El único verdadero rey, Patito Dios, que está allá arriba. Segundo ustedes, el público, con esa lealtad hacia mí, hacia mi carrera. Quiero agradecer a esos músicos increíbles que verdaderamente han sido soldados, cada uno, porque ha sido una pelita, pero una pelita sangrosa, ¿verdad que sí? Quiero también agradecer nuevamente al señor Juan Ramón Gómez Díaz por entender este concepto, apuntarse y verdaderamente ver la visión, ser un visionario. En verdad, mil gracias y respeto hacia su persona, su familia y todo el equipo de Telemicro, que también fueron muy fajadores en esta jornada. Un fuerte aplauso para el señor Juan Ramón Gómez Díaz, por favor, que se sienta. Pero ustedes saben cómo es, señor, ya hay que irse de aquí. Miren, es así. Si usted me da permiso cantar una más, o... ¿Usted me dice que sí? Yo sigo, yo sigo. Ustedes saben que cuando yo lancé esta producción utopía, gracias a las redes sociales, uno se da de cuenta cuáles son las canciones que van conectando y que se van pegando más rápido. Hubo una canción que tuvo algo especial rápidamente. Les juro que a las horas de haber lanzado Utopía, empecé a leer comentarios de ustedes, los fanáticos, donde decían, eso es un clásico, esa es la mía, esa es la bachata más fuerte de Utopía. Pero ocurre, ocurre que a veces hay canciones que se pegan en algunos pueblos y en otros no. Hay ocasiones que una canción se puede pegar en algún país y en otro país no. Yo quiero ver cantando una pequeña estrofa para terminar, para concluir este show, cantando una pequeña estrofa de esta bachata, para ver si aquí en la Romana se pegó tanto como se pegó en otros pueblos, para ver si verdaderamente esa es la bachata más fuerte de Utopía. Si ustedes cantan conmigo, fuertemente, esa es una muestra de que sí también se pegó aquí. Si no, la voy a cantar de cualquier manera y disfrútenme. Vamos a ir.